Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. En lo que va del año, Proyecto Ciudad Inteligente ha reportado más de 53 incendios forestales. Estadísticas de la plataforma Ciudad Inteligente de la Alcaldía del Cantón Esmeraldas revela que hasta este 2 de diciembre del año 2022 se han reportado 53 incendios forestales en diferentes sectores del Cantón y Provincia de Esmeraldas. Detallan además que se ha brindado colaboración en 42 incendios forestales reportados a la Dirección de Ambiente del Municipio de Esmeraldas para la coordinación en movimientos de tanqueros en caso de ser necesario con la EPMAXE y en materia de cierre de vías con la empresa Esvial. El último incendio forestal, como en su gran mayoría, ha sido provocado por la mano del hombre, los que afectan al medio ambiente. En el presente caso, han provocado daños a la población esmeraldeña que debe enfrentarlo en materia de salud en particular quienes tienen problemas respiratorios. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.